Hola, mi nombre es Ana María Vega, soy licenciada y profesora en comunicación social, periodista, feminista y además soy jefa de formación continua del IES 9029 de Luján de Cuyo, desde donde llevo adelante un trabajo a nivel de formación en educación sexual integral. He hecho algunas diplomaturas y formaciones y me encanta capacitarme permanentemente en esta temática que es fundamental para estar actualizadas. En nuestro país la educación sexual integral es una política pública que ha sido reafirmada a través de la ley 26.150, que es la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y en este sentido, este programa da cumplimiento a los tratados internacionales que ha firmado nuestro país y en el cual se compromete a brindar a todos los niños, niñas y adolescentes y también a las personas adultas que están en el sistema educativo, información, espacios de diálogo y reflexión para abordar todas las temáticas que tienen que ver con la sexualidad humana. Y no es solo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, sino que también se abordan temáticas vinculadas con la diversidad en todas sus formas. Diversidad sexual, diversidad de cuerpos, diversidad de color de piel, diversidad cultural, diversidad funcional, para abordar, por ejemplo, las temáticas vinculadas con la discapacidad. También la valoración de la afectividad de las personas, tener espacios para reflexionar, el cuidado de la salud mental, una temática muy importante hoy en día, siempre atravesada por la perspectiva de géneros y también por los derechos humanos. En este sentido, la ley hace 17 años está vigente, pero su cumplimiento ha sido bastante irregular porque se necesita compromiso político a través de presupuesto, ¿sí? Porque hay que formar a docentes para que sean capaces de incorporar en los contenidos de todas las materias la temática de la sexualidad desde esta mirada que yo les estaba planteando, ¿no? Una mirada integral. No está en la formación docente, lamentablemente, a pesar de que el artículo 8 de la ley dice que deberían todas las personas que se forman para ser profesoras, profesores, tener educación sexual integral. Y eso es uno de los aspectos que ha retrasado más la aplicación. Y lo otro, un trabajo más integrado con las familias, ¿no? Para que no haya resistencia. De todas formas, en general, y lo que la práctica me ha permitido ver, las familias agradecen que la escuela acompañe, pero que acompañe, no que imponga. Por eso es importante trabajar con las familias permanentemente. Bien, lo que ocurre en cuanto a quienes atacan a la educación sexual integral, a mí parecer, vincula dos aspectos. Primero, la ignorancia. Quienes no conocen de qué estamos hablando cuando nos referimos a educación sexual integral, le tienen miedo. ¿Y por qué? Y porque tradicionalmente todo lo referido a la sexualidad ha sido tabú. Hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas. Entonces, a esas personas que desconocen realmente lo que es la ESI y solo se mueven por sus vivencias personales en relación a la sexualidad, la invitación es que se acerquen a la escuela y entiendan de qué se trata la ESI. Pregunten, que ingresen a las páginas web del Gobierno Nacional, vean los materiales. Está todo totalmente disponible. El otro posicionamiento, y es el que está presente en quienes combaten a la ESI políticamente, tiene que ver con una mala intención de, por un lado, mentir en relación a lo que realmente es la ESI, y por el otro, esconder sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Que los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las disidencias, no se empoderen. Que sigan silenciadas y silenciados para que se sigan dando vulneraciones de derechos. Entre ellos, la violencia sexual en las niñeces y la violencia contra las mujeres y disidencias. No quieren niñas, niños empoderados. No quieren luchar contra el adultocentrismo, el patriarcado. Entonces, quieren volver, ya lo dijo mi ley, al siglo XIX y mucho antes también, donde los secretos dañaban las vidas de las personas. Eso no es libertad. La ESI es libertad. Pero estas propuestas en contra de la ESI y en favor, por ejemplo, de la pornografía, pensando que eso es educación sexual, cuando es totalmente lo contrario, en la ESI luchamos contra la pornografía, porque la pornografía impone un modelo de sexualidad mercantilista y violento. Entonces, ellos lo que quieren es precisamente combatir la ESI para que la gente no sea libre de tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad de forma informada, reflexiva, sino que lo que quieren es que se siga manejando la gente con secretos dolorosos que dañan vidas. Y en Mendoza tenemos una historia muy particular con la ESI, donde se venía trabajando antes de que surgiera la ley, hace 17 años. Se venía trabajando muy bien desde el programa de salud sexual y reproductiva, con asesoramiento hacia las escuelas. Entonces, cuando llegó la ley, bueno, la Dirección General de Escuelas se hizo cargo de capacitar a docentes. Pero cambios políticos que hicieron que llegara al gobierno posicionamientos más tradicionales, clericales, pero muy cerrados en torno a la sexualidad, porque no necesariamente las iglesias son cerradas. Sabemos que tanto desde los evangélicos como desde la Iglesia Católica hay áreas que son mucho más abiertas y que incluso están en favor de la ESI. Debo decirlo porque si metemos todo en la misma bolsa, también somos injustos e injustas y la ESI no busca nunca eso. La ESI abre discursos, no los cierra. Entonces, en algunos momentos históricos de nuestra provincia se paralizó la aplicación de la ESI y eso hizo que, bueno, retrocediéramos bastante. Entonces, como consecuencia de esto que también ha pasado en otras provincias, depende del momento político en el cual se invierte recursos para capacitar a docentes en lo que corresponde al ámbito provincial, porque la ley nacional da jerarquía a las provincias, a las jurisdicciones para que implementen sus acciones. Entonces, es muy dispar la aplicación. ¿Qué puedo decirte? Hay escuelas donde sus autoridades realmente están compenetradas con la educación sexual integral, habilitan a sus docentes, se preocupan por la formación y hay otras que no. Hay otras autoridades escolares que no quieren meterse con la ESI, cumplen con dibujar algunas planificaciones, lo mandan al gobierno provincial para que el gobierno provincial esté contento, lo manda al gobierno nacional para que en el observatorio nacional aparezca como que se hace y no se hace nada. Y esto no lo estoy tomando por mis palabras, sino porque las chicas y los chicos lo dicen. Yo no tengo ESI en mi escuela, aseguran, ¿no? Porque tienen un tallercito anualmente donde hablan de preservativos y nada más. Y eso no es ESI, si no atraviesa los cinco ejes, no es ESI. Entonces, tenemos por otro lado situaciones como la que vivimos recientemente en el ESI Palusa, donde tenés escuelas de una supervisión de la ciudad de Mendoza, que movilizan todo porque muestran que sí hacen ESI, que sí su escuela está comprometida, que las autoridades y las docentes acompañan a las, los y les estudiantes, y allí vos decís, bueno, la ESI está en total plenitud en Mendoza. Ni una cosa ni la otra. Somos, bueno, una provincia que tiene sus extremos, que tiene sus variables según las personas que implementan las políticas públicas y vamos a seguir trabajando para que haya mucha más capacitación para docentes y que escuchen las demandas de las chicas, chicos y chiques en las escuelas y de las personas adultas también, porque te digo que estamos bastante flojos en la aplicación de la ESI en la modalidad de adultas, adultos y jóvenes, donde realmente debería posicionarse más. Y otro aspecto importante, el rol que están cumpliendo las organizaciones sociales, barriales, deportivas, que están aplicando la ESI, sin que haya una ley que diga que se tiene que aplicar allí, sino que como emergente de la tercera puerta que siempre hablamos en las escuelas, que es la familia y la comunidad, se apropian de estos conceptos, buscan capacitarse y están aplicando la educación sexual integral fuera de las aulas. Y en relación a lo que se viene al balotage, me parece fundamental marcar la presencia del movimiento federal por más ESI. Estoy hablando de un movimiento, una agrupación que se ha generado en todo el país de docentes de la ESI, pero también nos incluye a periodistas, a estudiantes, a profesionales de la salud que estamos diciéndole a la gente que sabe qué es la ESI, que la defienda. Y no solo que defienda la ESI tal como está, sino que vamos por más ESI, porque es lo que los chicos, chicas y chiques nos piden, es lo que la población necesita para vivir su sexualidad de una manera responsable y libre. Que la libertad, sabemos, no tiene que ver con quitar derechos, sino todo lo contrario, con que conozcamos cuáles son nuestros derechos, conozcamos la legislación que existe en nuestro país que los protege y por supuesto demandemos lo que necesitamos del Estado. Más presupuesto para tener más ESI.